Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta la Fundación Vita porque hoy se celebra aquí un interesante taller sobre el control emocional dirigido a los mayores del centro y también a aquellas personas de fuera de este centro que quieran participar. Para ello estamos con Jovanca, que nos va a contar un poquito en qué consiste este taller. Pues mire, nosotros queremos sobre todo que los mayores de 60 años, que es para el taller para quien está impartido este curso, vengan a esta Fundación para intentar controlar ese tipo de emociones que nos afecta tanto en el día a día, cuáles son esas emociones tan negativas que sufrimos y que no podemos controlar y ver un poquito cuáles son las técnicas y qué tipo de estrategias podemos llevar en nuestro día a día y que nos hagan que esas decisiones que muchas veces las tomamos de forma visceral y que pensamos lo primero que se nos ocurre y actuamos de esa forma, podamos controlarlas y ver qué tipo de reacciones podemos hacer que nuestro día a día sea más positivo y llevemos a cabo unas actividades más pausadas y con una serenidad más en nuestra mente. Yo creo que hay muchas veces que estas personas mayores no son conscientes de la importancia de controlar sus emociones a la hora de tomar decisiones corrientes y de la vida diaria. Sí, además sobre todo somos un ejemplo para todas las generaciones que tenemos a nuestro alrededor, nuestros mayores tienen una carga muy importante con los nietos y con los hijos y todo lo que nosotros realizamos repercute en ellos en nuestro día a día y queremos que ellos también sean un reflejo y un espejo de lo que podemos llegar a sentir y cómo podemos controlar sus sentimientos y llevar a cabo unas actividades más satisfactorias y que en nuestro día a día la calidad sea mayor y que nuestros mayores tengan recursos que puedan llevar a cabo para sentirse un mayor bienestar en su día a día. Bueno, el curso está dirigido a la población en general, no solo a aquellas personas que asisten al centro. Nosotros trabajamos con los mayores de 60 años, pero sí es cierto que hemos tenido personas que tienen inquietudes y que vienen con una edad, un rango entre 45 y 60 años y que estamos dispuestos y encantados de que vengan por aquí, que conozcan nuestras actividades y que vean cómo trabajamos y lo bien que estamos entre todos nosotros. Bueno, el taller va a ser el próximo jueves aquí en la sede de la Fundación Vita, situada en calle Miguel de Cervantes. ¿Qué horario tiene? Pues empezamos a las 11 de la mañana, mientras llegan y no, sobre las 11 de la mañana y hasta las 12 y media, una horita y media de taller. Y tendremos también una charla informativa y, sobre todo, queremos que, entre todos, veamos qué tipo de talleres son los que más interesan a los mayores y podamos llevarlo a cabo siempre teniendo en cuenta su opinión y qué es lo que desea y cuál es la demanda que tienen ellos también. ¿Hay que inscribirse previamente aquí en la sede? Sí, o bien llamando al número de teléfono de la Fundación o personándose aquí para tomar los datos identificativos para tener un registro de cuáles son los usuarios que van a asistir ese día. Bueno, ¿tiene algún coche el curso? El coche, no hay ningún coche, es gratuito y pueden personarse todas las personas durante toda la semana. Bueno, es el primer taller que lleváis a cabo desde Fundación Vita. Es el primer taller sobre el control de emociones, pero hemos realizado otros talleres, como por ejemplo control de... Espera un momentito. Hemos realizado talleres para el uso del móvil, para el cuidado personal, hábitos saludables, hemos realizado también actividades de formación. No es el primer taller, vamos haciendo poco a poco distintos talleres, diversas temáticas. ¿De cara a un futuro tenéis previsto seguir realizando talleres de este tipo? Sí, sí, sí. Nosotros llevamos un año impartiendo talleres para los mayores y sobre todo lo que queremos es que cada vez hagamos más y que tengamos mayor participación de la población, por supuesto. Bueno, aprovechar también para recordar que en Fundación Vita estáis abiertos cada día y bueno, que tenéis vuestras instalaciones y vuestras puertas abiertas a todos esos mayores que deseen asistir al centro con el objetivo de... Mejorar su calidad de vida, poner en práctica todo tipo de actividades culturales, formación, prevención y estimulación de memoria y todo el ámbito cognitivo y sobre todo poner a su servicio todas aquellas actividades que fomenten una calidad más positiva y un envejecimiento saludable y activo para nuestros mayores. ¿Qué hora tenéis? Nosotros estamos abiertos de 10 de la mañana a 1 de la tarde para todas las actividades que ponemos en marcha. Actualmente contáis con muchos mayores ya, ¿cómo ha ido esa demanda? Nosotros ahora mismo tenemos un grupo de 17 usuarios que estamos en proyectos de seguir aumentando. Tenemos algunos usuarios que son voluntarios, que también vienen mayores voluntarios para realizar actividades con ellos y de momento poco a poco poniendo en marcha actividades para sobre todo pedir colaboración al máximo de todos los usuarios de aquí, que nos pongan en marcha actividades que ellos quieran hacer y de personas de fuera que vengan aquí y que colaboran con nosotros, por supuesto. Pues muchas gracias, Ivanka, y que vaya magníficamente bien ese taller. Enhorabuena por poner en marcha ese tipo de iniciativas y que vengan muchas más. Eso es, ojalá. Muchas gracias. 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 If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right above nose. If I judged for life, man, would you stay by my side? Or is your gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shoddy, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong? Tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly, don't, 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 don't. All I want is somebody real who don't need much. My girl, I know that I can trust. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love. Would that even be enough? Tell me, tell me, tell me. If I didn't even know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? If you spend your whole life with me, would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, if I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, tell me what you want me, tell me, tell me what you call me, call me, if you knew I wasn't ballin', la sanina que alusó y va mal. Compra en Chipiona para crear puestos de trabajo. Compra en Chipiona para fomentar la economía del pueblo. Compra en Chipiona porque son comercios de confianza. Compra en Chipiona y no tendrás la necesidad de desplazarte. Compra en Chipiona por la comodidad y la cercanidad de sus tiendas. Compra en Chipiona por la variedad de sus productos. Compra en Chipiona por la variedad de sus tiendas.